Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias primero por la invitación. Muchas gracias desde el Intendente de Marcelino Iglesias. Me pidió, bueno, que les hiciera la salutación. Y bueno, vamos a ir entonces, mientras, compartiendo mi pantalla. Bueno, como les decía, yo les voy a comentar, les voy a ampliar un poquitito más el caso de estudio que nosotros tuvimos en Guimayén. En realidad, cuál fue nuestra experiencia, sobre todo desde la parte de la obra pública, cuando empezamos a trabajar con los edificios escolares y su entorno, ¿no es cierto?, cómo están situados en la ciudad. Como les decía, yo soy arquitecta urbanista, entonces no conocía tan en profundidad la temática en la cual nosotros estamos trabajando en este momento. Entonces, bueno, un poco hacerles una historia. Nosotros ingresamos al departamento en diciembre del 2015. Encontramos un departamento completamente devastado, donde no se hacía intervención en obra pública desde hacía muchos años. O sea, por lo menos una gestión, una gestión inmedia fácil. Y Guaymayén no se podía transitar. O sea, no se podía transitar porque las calles eran un solo pozo. Entonces, arrancamos un plan de obra muy ambicioso para tratar de intervenir. Primeramente, las calzadas de rodamiento, porque justamente, como les comentaba, no se podía transitar por Guaymayén. Guaymayén está dividido, tiene una parte urbana. Este sector es el más urbano que tiene el departamento. Y después tiene un sector de interfaz, un área de interfaz, y el área más rural que está en Guaymayén. Tenemos 164 kilómetros con 320.000 habitantes, que como comentaba recién Majo, Guaymayén es el departamento que tiene mayor cantidad de población en la provincia de Mendoza. Y bueno, empezamos a trabajar y a medida que íbamos avanzando en las distintas obras, pudimos mejorar un poco el municipio, generar recursos, recursos económicos, recursos propios, maquinarias. Comenzamos con licitaciones, algunas licitaciones más grandes, otras más chicas, donde pudimos empezar a trabajar con algunas intervenciones urbanas. O sea, licitaciones de intervenciones urbanas, que eso implica, por ejemplo, poder construir veredas, esquinas, rampas, ciclovías, corrimiento de cierres, los muros para poder hacer ese corrimiento de cierres. Después, obras integrales, obras integrales, lo voy a ampliar en un ratito cuando hablemos del caso de alguna de las escuelas, pero las obras integrales incluyen desde agua, cloaca, o sea, hacer todo de vuelta, luminaria, todo lo que vamos a ver ahora. Y por último, obras de arquitectura, porque pudimos hacer hasta el momento cinco jardines nuevos municipales, y en este momento estamos construyendo dos más, y esas obras de arquitectura, obviamente incluyen no solamente la obra en sí, sino que piensan en todo lo que es su entorno urbano. Lo primero que nosotros pensamos, cuando encaramos este plan de obra pública, tan ambicioso, es que queríamos tener la prioridad del peatón. Las ciudades estaban pensadas para el automóvil, entonces dijimos, hay que bajar de escala, y cuando bajamos de escala y empezamos a pensar en el peatón, la ciudad es diferente, y tenemos que generar espacios diferentes, porque el espacio público tiene que convertirse en un espacio público de calidad que la gente quiera transitar por ese espacio. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, esto es solamente algo, son algunas de las obras que encaramos por visitaciones, porque todo lo que es obras por administración, que se trabaja sobre todo en el área rural, no está contemplado en este plano. Pero, claro, nosotros estábamos trabajando muy tranquilos hasta que nos visitaron desde la fundación y nos dijeron qué pasó con los entornos escolares. No habíamos pensado nosotros en las escuelas. Nosotros obviamente íbamos avanzando con nuestro plan de obra pública, más allá que estábamos convencidos en que había que trabajar la ciudad para el peatón. Entonces, a medida que fuimos avanzando con nuestra obra, íbamos encontrando escuelas, nos acercábamos a las directoras de las escuelas y conversábamos para ver cuál era el requerimiento, la necesidad que ellos tenían en ese momento. Y que con eso avanzábamos. Pero, bueno, a partir del 2017, justamente desde la fundación Majo se condenza con el director de servicios comunitarios, con Jorge Carrizo, que subía recién en el video, y nos comentan justamente del relevamiento que estaban haciendo, cómo venían trabajando, y nosotros nos tuvimos que repensar. Entonces, hicimos reunión con el intendente, repensamos a ver cómo podíamos, en base a esto, a este proyecto, cómo podíamos encarar e intervenir en todas estas escuelas que, primero estas seis escuelas, que eran las que formaban parte de este proyecto, y después poder expandir este plan de obra, ¿sí? Hacia el resto de nuestra obra que estábamos, a nuestro plan ambicioso. Entonces, bueno, iniciamos con estos cinco establecimientos. En la actualidad tenemos 82 establecimientos intervenidos, de un universo de 216 edificios escolares. Nos falta, obviamente, todavía falta. Tenemos que tener en cuenta que en Mendoza, o sea, Guaymayer no tiene jurisdicción en lo que es escuelas. O sea, en Mendoza las escuelas dependen de la dirección general de escuelas, dependen de provincias, ¿sí? No dependen de los municipios. Entonces, igualmente, el intendente se comprometió y dijo que analizó la situación, dándole prioridad al peatón, como era el concepto que nosotros veníamos trabajando, e empezamos a intervenir en las distintas escuelas. Entonces, como eran, este es un poquito un plano de dónde están esos 82 establecimientos que veníamos trabajando hasta el momento. Como les comentaba recién, hay que sumar estos cinco jardines municipales que ya están construidos, y dos más que están ya pronto a finalizar su obra pública. Y ahora les voy a hacer un foco, un poquito más de hincapié, en dos casos específicos. En la escuela Cano, que está ubicada en este entorno urbano, y en la escuela de los Corralitos, que está ubicada en un entorno más netamente rural. Las dos calles son ejes troncales, donde hay muchísima circulación. Alto tráfico, hay circulación privada, circulación pública, hay camiones. Por ejemplo, lo que es la escuela de Corralitos está ubicada en una ruta provincial. Entonces, hay muchísima tráfico desde el punto de... Bueno, esta es la escuela Cano. La escuela Cano tenía la particularidad de que esta es una obra integral. La escuela Cano, es que teníamos que comenzar fue el orden vehicular, tuvimos que reordenar esta calle. Esta calle es parte de un eje troncal, en sus primeras cuadras, tiene un perfil de 16 metros, y después se amplía a una calle de 30 metros. Entonces, en este tramo, en un solo sentido, se alcanza a ver aquí, esto estaba sumamente desordenado. Esta es la escuela, la escuela ocupa toda esta cuadra. La calle son diez cuadras, en su primer tramo, que es el que se intervino en conjunto con la escuela, donde se ordenó lo que era el transporte privado, el transporte público, se hizo un eje específicamente para el transporte público, y una red de ciclovías. Entonces, van apareciendo. Tuvimos que sacar el estacionamiento. Obviamente se generó un conflicto terrible, problema con los vecinos, la decisión política, que se hablaba recién de decir, bueno, hay que tomar la decisión, priorizar el transporte público, priorizar el peatón, y que el auto privado termine yéndose hacia otras calles. Entonces, es una decisión política que hay que tomar en ese momento. Entonces, bueno, ya ingresando, en sí, estas son algunas imágenes como para que ustedes vean lo que estuvimos trabajando. Bueno, obviamente se trabajó todo lo que son esquinas, esquinas con rampas, por el tema de la accesibilidad, se trabajó, bueno, el tema de la señalética, la demarcación vial, rampas, el tema de la ciclovía, señalización, como les decía, tanto horizontal, señalética. Esto ya es el ingreso de la escuela. La escuela, como se alcanza a ver, esta fue una de las preocupaciones que nos planteó la directora cuando se conversó con ella oportunamente, que los chicos salían directamente a una calle súper transitada y está en el medio de la escuela, o sea, en el medio de la cuadra, perdón. Entonces, los chicos no iban hasta la esquina, que es lo que justamente salió en el relevamiento. La costumbre de los chicos de cruzar por el medio de la calle y no iban hasta la esquina. Entonces, bueno, se generó toda esta baranda para poder contener a los chicos a la salida de la escuela. Vereda, baldosas podotáctil, jamás se había usado en el departamento baldosas podotáctil. Bueno, iluminación peatonal, iluminación vehicular. Bueno, reductores de velocidad. Bueno, acá se alcanza a ver algunos de los micros que transitan este sector. Por la esquina, cruzar por la senda peatonal como corresponde, poder ingresar al apeadero que está elevado, protegido con sus barandas, está elevado a la misma altura del micro, o sea, de la altura que tiene el micro bajo, para que uno no tenga que subir ningún otro escalón más, sino que uno se pueda desplazar por estas barandas. Entonces, bueno, hubo que hacer todo este reacondicionamiento de la trocha. Y esto, bueno, es una vista en planta. Acá está la escuela y se observan, bueno, las esquinas que se hicieron en su totalidad con nueva, con colocación de una nueva red de semáforos, una red de semáforos inteligentes donde se puede identificar tanto al ciclista, al peatón, al del transporte público y al del transporte privado. Entonces, acá se alcanza a ver justamente este reordenamiento vehicular que se hizo. Con este reordenamiento vehicular logramos que se redujera la velocidad en la cual se transitaba en esta arteria. Bueno, no lo pudimos lograr sobre Calle Godoy Cruz, en este tramo, sí en los tramos siguientes, pero sí, por ejemplo, sobre la valle, sobre todas las arterias perpendiculares. Lo que hicimos fue ensanchar las esquinas. Ensanchando las esquinas, uno genera mayor seguridad para el peatón. ¿Por qué? Porque la trocha que uno tiene que cruzar siguiendo peatón es menor que si esta esquina no estuviera sobresalida. Entonces se fueron pensando distintos aspectos como para poder proteger aún más al peatón y sobre todo haciendo hincapié a los niños, al entorno escolar. Bueno, acá se ve la ciclovía, como les comentaba recién. Y ya yéndonos, esta es la Escuela de Corralitos. La Escuela de Corralitos, como les comentaba, está sobre una ruta, una ruta provincial. Entonces imaginen la envergadura, el tránsito que tiene esta arteria del departamento. Nosotros, bueno, también lo que se hizo, lo primero, ordenar el ordenamiento vehicular. Hay cuatro trochas, dos en cada uno de los sentidos, más una ciclovía. La particularidad que tuvimos en la Escuela de Corralitos, cuando hablamos con la directora, es que no había vereda. Los chicos para llegar a esta escuela tenían que ir por la calle. Una calle que les acabo de comentar, que es una ruta provincial. Entonces se hizo un trabajo con todos los vecinos, para que los vecinos se concientizaran, dejaran de pensar en su bolsillo propio, empezaran a pensar en el bien común, y en que los chicos no podían llegar a la escuela por una vereda. Entonces hicimos distintos convenios de donaciones para poder correr estos cierres, poder llevarlos a línea, y poder generar así la vereda para que los chicos pudieran llegar a la esquina. Desde la esquina, desde su casa, en realidad, desde su casa, hasta la escuela. Bueno, aquí se alcanza a ver, porque por ahí esta imagen es muy linda, no está la obra terminada, todavía estaba en obra, porque aquí se alcanza a ver el reductor de velocidad, que está elevado, pero bueno, las rampas todavía estaban terminando, ustedes se ven la piadera, se ven los espacios de ascenso y de descenso rápido para los chicos que vienen a la escuela. Bueno, obviamente la parada del micro, sobresalida, como comentaba recién, acaba el estacionamiento. Esta idea es justamente para que los chicos, cuando esperan el micro, no tengan que, de la vereda, bajar a la calle y subirse al micro, sino que todo lo puedan hacer estando seguros arriba de la piadera. Y bueno, estas son algunas de las imágenes de allí, de la escuela, donde se alcanza a ver, bueno, el reductor de velocidad, como la altura que tiene este reductor de velocidad, es alrededor de 28 centímetros, que es la altura que tiene la piadera. Entonces, sí o sí, el transporte, o sea, o el auto, tiene que frenar cuando llega a la escuela, o sea, no hay otra forma de no poder reducir la velocidad. Entonces, bueno, las sendas peatonales, la señalética, esto que les comentaba, los apiaderos elevados y sobresalidos, barandas, nuevamente, las dársenas, que se alcanzan a ver acá, de ascenso y de descenso para personas con capacidades diferentes. Bueno, se alcanzan a ver las veredas, se pudo hacer la vereda hasta la esquina, y así vamos siguiendo en distintas etapas, porque es una obra que está etapabilizada, y que se ve en el castillo, es un eje muy largo, muy largo. Bueno, la red de ciclovías, bueno, iluminación LED, nueva forestación, y bueno, esto es un poquitito, la vista en plantas, donde se puede ver las ciclovías. Las veredas, acá está la escuela, las veredas que van apareciendo a medida que los vecinos se nos van corriendo, porque verdaderamente es así, porque si el vecino no se nos corre, se queda sin estacionamiento, y no tenemos vereda para que los chicos no puedan ir por un lugar seguro. Bueno, cubresuelo, el tema del arbolado, la ciclovía, bueno, es un poquito la obra que generamos allí en el departamento. Pero lo más importante por ahí a destacar, a raíz del trabajo que se hizo con el intendente cuando nos visitaron desde la fundación, esto de repensar el municipio puertas adentro, y empezar a trabajar de manera más coordinada, interdisciplinar, en las distintas direcciones, porque nosotros, claro, veníamos trabajando con un plan de obra pública muy agresivo, por decirlo, sin pensar en los niños, sin pensar. Lo veníamos haciendo, porque teníamos claro el concepto de ciudad para el peatón, pero no lo habíamos bajado de escala a los niños. Entonces, fue un repensar que tuvimos que hacer, y decir, bueno, a ver, ¿y cómo hacemos? Cuando viene Jorge y nos pide, a ver, Cintia, hay que intervenir, estar en escuelas. Y bueno, a ver, ¿con qué licitación tenemos abierta? ¿Lo podemos encarar por alguna de las obras por administración? O en estos proyectos de intervenciones urbanas tan grandes que tenemos, como para, ahí sí pensamos a la escuela desde cero, pero en el resto, que no está inmerso en una obra pública de tal envergadura, ¿cómo podemos ir ampliando estos 82 establecimientos para poder abarcar el 100% del universo que tenemos en el departamento? Entonces, esto creo que fue lo más interesante que nosotros tuvimos. Y sumado, obviamente, a la capacitación que se nos brindaron, las capacitaciones que se nos brindaron desde la fundación, desde ya agradecidos, porque eso enriqueció el equipo, porque convengamos que no es una temática, como comentaban al principio de la charla, no es una temática común a tratar. Los municipios están por ahí pensando en otra agenda. Entonces, que esto parezca visibilizado y que se sensibilice al decisor de turno es sumamente importante. Y esto lo podemos lograr mostrándole ejemplos, mostrándole casos, mostrándole estadísticas. Entonces, sinceramente, la verdad que ha sido una experiencia muy buena y ojalá que sea de ejemplo para otros. Gracias.